nos quieren desesperanzados y lo que yo siento vivi que lo hablamos y vos también lo sentís es que de lo profundo de la patria hay algo hay algo que se mueve y cuando despierta esto es una avalancha que se lo lleva puesto a todos estos hijos de puta en la matanza la gente no tiene nada no tiene nada pero pero tienen un show del polaco viste en estos días ese es el escenario que está en la autopista virrey del pino en donde va a mañana el quila y el polaco 50 millones de pesos le cuesta el municipio este recital y a 300 metros cruzando la autopista para el fondo está esa planta de aiza en donde alrededor hay un montón de casas de gente de laburante que no tiene cloacas y no tiene agua y cuando le preguntas a ese señor porque vino el seguridad porque obviamente los administrativos a las 14 horas se retiran dice que cuando la gente va a reclamar los mandan a la municipalidad al centro de san justo a la municipalidad hacer el reclamo porque ellos no pueden poner agua y porque ellos son plantas de tratamiento y le digo pero no puede levantar el teléfono y decirle a la planta de agua che pone un caño acá que la gente no tiene agua no es el reclamo a través de la intensidad toda una mentira pero bueno ahora flor yo hoy averigüe con estas imágenes y averigüe a un kilómetro de donde va a tocar el polaco y no es personal con el polaco pero digo llevan a la matanza el polaco que vería a un kilómetro esto es en el 42 en el kilómetro 41 tienen una sala de primeros auxilios sin médicos sin enfermeras sin insumos no tienen comisaría tienen una planta gigantesca de aiza pero no tienen agua potable para las barras son hoy fíjate lo que pasó en lomas con un empresario no se sabe bien descuartizado eso es la facción de la 12 que responde a diceo diceo quiere ser presidente boca es como si nada pasara en argentina pero para terminar nos quieren desesperanzados y lo que yo siento vivi que lo hablamos y vos también lo sentís es que de lo profundo de la patria hay algo hay algo que se mueve y cuando despierta esto es una avalancha que se lo lleva puesto a todos estos hijos de puta es lo que yo siento y por lo que laburo